fallo culpa mía para tener en cuenta aseguró que estoy extrayendo el pedazo de bola que hay aquí intentaremos sacar 1 2 3 haciendo una incisión por aquí quedándonos con la parte más interesante hay una morera que corresponde a este pedazo de raíz que lanzó un tiro para allá y llega hasta aquí más o menos en algún punto se debe disfrutar porque el grosor de aquí es demasiado delgado la morera está ahí se ha sacado con poco capilar con agua con la misma pero la morera estaba ahí con lo cual mantenga la distancia cuando planten el suelo importante aquí vamos a seguir extrayendo con todos los capilares posibles para que la extracción consiga ser un éxito siempre ando en algún business metido efectivamente hago mi efectivo tranquilo te vivo fumo mientras escribo 3 yo en gira termino el que sabe sabe y el que no se ha jodido vivo like a vos no like a bobo esos porcentajes son un robo y yo no jodo empino el codo reparto más que globo me llaman por mi apodo el pico de oro nunca no vos siempre y no soy como soy tengo lo que hay que tener estoy aquí porque he venido y no me van a mover yo tengo estilo por eso me miran raro cuando por la esquina ando yo siempre estoy maquinando muy tranquilo esos prosas no soy moza el mejor que está en mi pilo buenas mozas cosas vignosas así yo vivo tengo en la mente un equipo creativo vale vamos a ver aquí podemos ver mejor el villarraco que tenemos fíjense que aquí tenemos un movimiento esto iría rajado por aquí fíjense el nevari tanto lo que tiene de aquí podemos sacarnos otro y este sería otro este del centro no tiene gran interés así que vamos a dar prioridad a estos dos eso por un lado y luego tenemos la morerita vale que delgadita y nos interesa este tramo de aquí vamos a reducirlo la mínima presión para intentar garantizar la atracción ya que se sacó con menos cantidad de raíces y aquí todo esto en el estanque vamos a sacar primero el acebuche que es lo más difícil y vamos a empezar a cortar para extraer y separar partes tenemos que librar la parte proporcional de raíz que tenemos con la que nos vamos a quedar con la parte foliar o sea la parte aérea para ello vamos a hacer podas para equilibrar y quitar todo lo que necesitamos y aprovechar de paso así cuando el árbol tire pues aprovecharemos los tiros para formar nuestro árbol vamos a empezar por este pequeñín de aquí vamos a por el segundo que sería para un bunjin para hacer un árbol bunjin para ello van a aprovechar este tramo de raíz no tiene gran cosa pero algo es algo ya tenemos otro más vamos a por el tercero y el último este más complicado porque tenemos esta raíz de aquí me interesaría que permaneciese en esta parte vamos a ver qué podemos hacer la idea es cogerlo tipo cuña hacer como que profundice por este lado de aquí y luego hacerle la cuña por este lado miren qué pedazo de pelota que tiene aquí y ya hemos extraído dos vale pues ya tenemos el olivito aquí lo hemos enmacetado del punto aquí ahora pegarle un anclaje a sellar bien los cortes esta parte de aquí tuvimos que quitarla con escopla con escopla y martillo porque sinceramente la verdad que era bastante pronunciado y ahora pues eliminar también parte de lo que sobre de aquí la vida me enseñó que cuando una puerta cierra otra se abre bendecita por mi madre la voz del que cree sueña y triunfa dispuesta a darlo todo en la lucha soluciones pocas necesidades muchas ahora por mí y escucha ya 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 ya